Estoy viendo la rueda de prensa de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que la está retransmitiendo en directo El País desde YouTube. Y me estoy dando cuenta de que El País está borrando algunos mensajes en contra del gobierno de Sánchez. Para hacer la prueba he creado un nuevo usuario en YouTube y voy a escribir un comentario en contra de Pedro Sánchez pidiéndole la dimisión. Con criterios estrictamente, digamos, estrictamente que no respondiesen a criterios estrictamente técnicos, que es lo que nosotros planteábamos en todo momento. Por lo tanto, yo tengo que decir que en esa reunión que mantuvimos con los dos ministros y estaba el vicepresidente, estuve yo mismo y toda la parte técnica tanto de la consejería como del ministerio, nosotros expresamos... He añadido estos dos comentarios. Y ahora voy a añadir otro con Sánchez dimisión. Y después de un rato esperando... ¡Bingo! Ahí aparece mensaje eliminado a mi cuenta a los mensajes en contra del gobierno de Sánchez. Bueno, las de cualquier ciudad y que era muy complicado aplicar esta medida desde que la noche... El País acaba de quitar mis comentarios en contra de Sánchez. Periodismo con mayúsculas. Lo País.